Aunque un aspecto marchitado te muestre por fuera Sé que por dentro complicado seré hasta que muera Sé que mi gente ha confiado siempre en mi carrera Porque yo nunca me he olvidado de quién soy ni quién era La música no es mercancía ni aunque se vendiera Al menos hablo de la mía no de otra cualquiera Y la verdad no sé qué haría si no la tuviera Seguramente pensaría que nadie me espera Los titulares en el campo pensando en la pela Y en el banquillo estoy yo haciéndome toques de escuela Y es que el camino se hace largo y te gasta la suela Pero nunca pensé en dejarlo aunque a muchos les duela A más de uno ya la vida ha dejado secuela Aunque no encuentres la salida no apagues tu vela Y mi talento no es virtual te lo muestro a capela A cada artista artificial yo le escribo una esquela No sé si vengo de la nueva o de la vieja escuela O estoy viviendo en mi propia dimensión paralela Lo que yo quiero es que la paz no se vista de guerra Que sepan que la sociedad sobre todo es obrera A estas alturas la escritura solo me consuela Si alguien escucha mi locura la suya libera Hoy quiero hacer que mi futuro en el cielo se vuela Y que mi novia sea madre y mi madre sea abuela Voy a hacer lo que pueda Vengo de un barrio obrero, sé lo que soy, lo que quiero No tengo fortunas, pero tengo muy claras las cosas Fuera suelo ver a mucho colega embustero Que solo piensa en dinero, el mismo secaba su fosa Hay mil raperos pero pocos enteros Yo en cada flow me sincero con mi cerebro que nunca reposa Yo prefiero una canción que me quite el aliento Ya que me roto por dentro, dejo que el tiempo me cosa Es evidente que mi mente experimenta Yo rapeado delante de cincuenta mil y de cincuenta Ya me di cuenta que es el que lo intenta y no se lo inventa El que pudo y que poner tu culo en venta no me representa Seguro, si sabes dilo, pero con estilo Algunos he conocido ya que comprarían la fama Aquí los hilos se les corto los hilos y hasta las alas Tú que salas llenas, tú que rellenas letras Y son tan malas cuando respira este tío Ahora, cuánto tiempo es una vida, cuánta vida es una hora Si no se valora, todo lo bueno se evapora Y con razón se devora mi corazón Si mi gente llora, quise abarcar y hacerlo todo a la vez Y ahora me centro en rapear, que es lo mejor que sé hacer Yo no nací para hablar y ya aprendí a envejecer Consiste en cometer errores y volverlos a hacer Fuera, fuera de tu hall of fame Soy un esclavo entre tanto rey Fuera, fuera de lo que llamáis rey Soy un esclavo entre tanto rey Fuera, fuera de tu hall of fame Soy un esclavo entre tanto rey Sabes lo que es Tetsu Lo que queda de mí cuando actúo ¡Suscríbete al canal!